Continuamos aquí en Desayunos Informales y es momento de un nuevo desayuno tecno, por eso recibimos al querido Gustavo Ganino. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo es eso de todo lo que Google sabe sobre nosotros? Bueno, es parte de... Qué miedo, cuánto sabe, ¿no? Si sabrá. Sí, sí, sabe muchísimo. Y hoy vamos a hablar de una novedad al respecto, porque, bueno, un poco también parte de la columna de hoy es contarles algo que va a ser un cambio muy importante para este tema. Pero, bueno, antes que nada y antes de entrar en eso, vamos a contarles un poco cosas para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? De todo esto que sabe Google de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de los servicios que utilizamos, una gran cantidad, están vinculados a esta empresa. Parten de sí, claro. Y, aparte, hay una cosa muy importante que tiene que ver con la fuerza que tiene Google como un proveedor de ecosistema para todos nuestros teléfonos, para la mayoría de nosotros, más allá de que uses Android o no. Si usás Android, siempre vas a tener un montón de cosas de Google. Si usás otro sistema, también vas a tener un paquete de aplicaciones y de usos que, bueno, de alguna manera está vinculado a este tema. Y, bueno, por eso vamos a repasar. O sea, es muy difícil de escapar. Exacto. Es muy difícil estar por fuera de este ecosistema. Y por eso también es importante saber, cuando uno después se sorprende y encuentra, por ejemplo, una publicidad que, ¿por qué me están vendiendo esto? Si yo lo busqué hace un par de días, ¿no? Todo ese tipo de cosas que a nosotros no generan ruido, es porque nada es casual. Así que vamos a hacer ese repaso rapidito y después les cuento la novedad. Dale, perfecto. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es la información que le brindamos nosotros. O sea, todo lo que nos piden como datos personales, que hay que tomar en cuenta una cosa. Esa información, obviamente, que es privada y no es la que se utiliza para, de repente, después vendernos publicidad. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿a qué te refieres? Y los datos personales como nuestro nombre, digamos, el teléfono, datos como más sensibles. Esa charla que tuviste con un amigo que no... Bueno, ahí puede ser que haya algún dato que se escape. Pero sobre todo los que nosotros, digamos, le registramos a los sistemas porque nos lo piden. Muchas veces es un tema de seguridad, de validación de cuenta. Todo eso son datos que Google tiene, que sabe de nosotros. Pero no los usa. Pero no necesariamente los utilice. Entonces, esos hay que saber... A priori. A priori no. Y hay que saber cómo también manejarlos. A veces es importante tener en cuenta, bueno, por qué le damos todos nuestros mails o por qué... O sea, tomar decisiones en ese sentido y revisar en nuestra... Bueno, es que muchas veces si no das OK, no podés utilizar las aplicaciones. Exacto. Pasa mucho eso. A veces nos sentimos un poco presionados a brindar esos datos. Pero, bueno, es importante tener en cuenta esa salvedad de que a veces hay que dar esos datos, sobre todo, por ejemplo, líneas telefónicas y demás, para después poder tener esos procesos de comprobación o de verificación de los que ya hemos hablado. Ahora, ¿qué datos sí le importa y utiliza Google? Bueno, los datos que más le importan a Google son los de nuestras preferencias. Y esto es un dato que en realidad se desprende del propio uso de las aplicaciones que nosotros estamos todo el tiempo o de nuestra navegación en... O sea, eso es lo que después se utiliza para monetizar. Exacto. Para monetizar y para generar valor de nuestros datos. Entonces, nosotros nos transformamos en una especie de producto, en una góndola gigantesca. Todo lo que estamos hoy por hoy metidos en este mundo. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, hay varias maneras. Pero una de las maneras más importantes es a través de las cookies. Y esto ustedes quizás lo habrán escuchado, quizás no. Las cookies son archivos que se almacenan en nuestros navegadores, tanto en el teléfono como en la computadora, depende de dónde estemos navegando, y que van guardando información sobre lo que hacemos y sobre cómo lo hacemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos mirando porque nos gustan marcas de autos o productos o ropa o tecnología, bueno, el sistema, las cookies, tienen la posibilidad de ir otorgando etiquetas. Etiquetas son como una especie de catalogalización de lo que a nosotros nos interesa. Entonces, la marca, por ejemplo, ¿no? La marca X y ya eso queda vinculado a tu cuenta. Vos tenés un interés por la marca X o por la ropa tal o por la tal computadora, entonces, o el teléfono. Va generando tu perfil. Y eso va generando un perfil. Y todos esos datos, que son las preferencias, son las que después forman parte de lo que yo les decía, esa presentación nuestra en la góndola y es lo que después vienen a buscar quienes quieren hacer publicidad o quienes quieren, de alguna manera, darnos algún mensaje dirigido y segmentado justamente por el tema de perfil. No es casual si te estás mudando y estás hablando en tu WhatsApp con tus amigos o tus amigas de, no sé, que querés una cómoda, que después te aparezca la publicidad de cómodas y de muebles por todos lados. Bueno, eso entra ya en un terreno de la especulación un poco más complicado, pero es verdad que sí. Pero es real. Sí, sí, pasa. Pasa porque a veces uno tiene activado. ¿O googleaste algo sobre viajes? Claro. Enseguida. Sí, sí, cuando lo googleás, ese es el mejor ejemplo, Lu, porque cuando vos lo googleás, directamente vos ya le diste permiso a todas las cookies de Google para que funcionen y seguramente le habrás dado permiso a las cookies de terceros para que, y esto ahora lo vamos a explicar, para que puedan rastrear. Entonces, cuando empiezan a rastrear, las cookies lo que hacen, hay distintos tipos, obviamente, pero las que son más comunes son las que rastrean, hacen ese match, esa vinculación entre, bueno, qué cosas estuviste buscando, a dónde seguiste navegando y si esos otros lugares donde vos estás navegando tienen la posibilidad de ofrecerte esa publicidad hipersegmentada, te la van a estar ofreciendo. Abrís e-mail y suave. Por ejemplo, o estás en otro sitio, capaz que vos estás navegando en un portal de noticias, o estás en una revista, o estás en cualquier otro lugar, o una red social, y de repente, ah, mirá, te aparece ese banner. Fin de semana. En tal lado, porque hace unos días estabas hablando. Entonces, no hay que sorprenderse de eso, porque somos nosotros mismos los que estamos concediendo esos accesos y de alguna manera es parte de la regla de juego que vienen a cambiar en estos días, que es un poco la gran novedad. Bien, bueno, hablemos de los principales datos. Recién decías, información personal, preferencias, que es esto, ubicación. ¿Qué pasa con la ubicación? Es un tema súper sensible el de la ubicación. ¿Por qué? Porque más allá de las cookies o no, estos son datos muchas veces que nosotros otorgamos en los permisos de las aplicaciones y que Google tiene muy claro y lo usa para el tema de seguridad. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, queremos recuperar nuestro teléfono extraviado o robado y tenemos activada la ubicación de los servicios de Google, eso nos puede resultar un gran beneficio. Pero también es cierto que cuando damos una activación de ubicación y te lo tenemos eso abierto a muchas aplicaciones y a sistemas hace que en todo momento sepan hacia dónde vamos. Realmente es así. O sea, uno puede incluso entrar en la configuración de su cuenta de Google y ver en los distintos lugares y movimientos que estuvo. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso porque tiene a nivel de privacidad algunas cuestiones que pueden ser, bueno, sensibles. Esto no quiere decir que todo el mundo lo sepa, pero lo sabe Google. Y si Google lo sabe, lo puede utilizar también para tratar de optimizarte algún servicio o venderte algo sabiendo que estuviste en tal lado o en tal otro. No sé si a ustedes les ha pasado que vas a un lugar y al ratito te aparece como una especie de calificación de ese lugar. Estuviste en tal tienda, calificá la tienda. Entonces, eso también va generando de alguna manera que vos vas dejando tu rastro por todos lados. Claro, sin darnos cuenta o sin ser conscientes, estamos constantemente generándole material que genera un valor. Y eso cada vez hace que la plataforma nos conozca mucho más a detalle. Ya no sabe solamente las preferencias, además dónde estamos, cómo nos movemos. A qué hora, qué hiciste. Exacto, todo ese tipo de cosas. Entonces, es un tema que también hay que tomar en cuenta. Bien, actividad de nuestras cuentas. Bueno, eso es también muy vinculado a lo que estábamos hablando, lo que tiene que ver con todos los inicios de sesión, todos los dispositivos de los cuales nos conectamos. Entonces, también esos datos los tiene Google. A veces una cosa que yo les recomiendo mucho es cuando cambian de teléfono o cuando están de repente, tuvieron algún tema de seguridad y demás, cerrar las sesiones de los teléfonos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vas a la configuración de Google, el área de dispositivos conectados y vas a ver toda la lista de los distintos dispositivos que en algún momento se conectaron a esa cuenta. Es importante y es recomendable que ustedes cierren las cuentas de teléfonos anteriores. ¿Por qué? Porque ya lo dejaron de usar, quizás se lo dieron a otra persona y no hicieron ese cierre de sesión y eso puede ser que algún dato quede conectado y puede generar algún problema de privacidad, con lo cual, esa recomendación en particular es muy interesante para que lo hagan. Les repito, entran a la configuración de Google, van a buscar el área de dispositivos conectados o sesiones iniciadas y ahí van a ver el dispositivo con su nombre, obviamente, y ahí se van a dar cuenta de que este teléfono ya no lo tengo más, lo puedo cerrar la sesión acá, entonces ya quedan solamente con la sesión iniciada en su teléfono actual. Bien, y dispositivos utilizados va de la mano. Va de la mano, eso sin duda es parte de esa mirada que hay que echarle para estar sobre todo seguros de dónde está la información analizada. Bueno, ¿y cómo podemos controlar esto recién decías? ¿El permiso que le das a Google o a terceros? Bueno, y acá está la gran novedad y el gran cambio. Hasta ahora lo de las cookies era algo que venía proliferando en los últimos 20 años todos los sitios que comercializan y obviamente las redes sociales utilizan este sistema y Google viene como un poco a patear el tablero y a cambiar esta mirada. ¿Por qué? Bueno, porque las cookies tienen un gran problema que es esto que estamos hablando y segmentan tanto y nos conocen tanto individualmente que somos realmente un objeto de la góndola muy individualizado. Entonces, eso ha generado un montón de, por supuesto, estos juicios, juicios millonarios de gente que la ha reclamado por información que no debería tener Google en este caso u otras plataformas y demás. Entonces, un poco la solución para poder mejorar esta problemática tan importante es cambiar de lo que son las cookies a un sistema nuevo, un sistema que la sigla es Flock y básicamente lo que cambia es que vos dejas de ser un objeto individualizado y pasás a ser parte de un clúster de públicos mucho más general, mucho más abierto. Entonces, eso te protege mucho más. ¿Qué quiere decir? ¿Vas a seguir existiendo la publicidad segmentada y te va a seguir llegando publicidad personalizada? Sí, eso no va a cambiar. Es un modelo de negocio de miles de millones de dólares para el mundo de hoy. Pero lo que va a cambiar es que no van a poder saber con tanta exactitud las plataformas quién sos vos individualmente como un individuo, como una ID, una identificación, sino que vos vas a estar protegido en una capa en la cual vas a estar dentro de un conjunto de miles de otros usuarios y no van a poder individualizarte de esa manera. Entonces, esto que parece algo muy técnico y lo es, por otro lado, va a brindar una posibilidad de privacidad y una mejora. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el camino? Ese camino lo están recorriendo ahora Google, lo anunció el año pasado y se supone que a partir de este año, máximo el año que viene, lo van a empezar a, digamos, de alguna manera a poner en marcha. Para el usuario no va a cambiar absolutamente nada. La navegación va a ser la misma, vamos a seguir viendo las mismas cosas que vemos actualmente, pero del otro lado, la forma en que se recolecta la información y cómo se almacena para después organizarla y venderla, eso va a cambiar muchísimo. Ahora, en cuanto al cuidado del usuario y la privacidad y el manejo de la información, ¿qué pasa a nivel gubernamental, de leyes? ¿Hay un vacío todavía ahí? Bueno, yo creo que lo que es la región, sobre todo, para no ser duros solamente con Uruguay, pero sí a nivel regional, vemos que estamos atrasados. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes se fijan, entran a sitios internacionales. En Europa hay otro tipo de mecanismos y de leyes al respecto. Pero que son insuficientes porque lo que hoy tenemos, por ejemplo, es avisos, ¿no? Tú entras en un sitio internacional y ves que te dicen este sitio contiene cookies, ¿aceptás las cookies? Sí, bueno, acepto porque me interesa entrar y la mayoría de la gente ni mira porque acepta. Eso es un paso y es una barrera, pero es casi insuficiente. Este cambio, lo que viene es a ir mucho más allá y ser mucho más global porque si Google cambia esta regla de juego con la posición dominante que tiene, esto va a afectar a todos los usuarios nuestros uruguayos y de todo el mundo, con lo cual va a ser mucho más justo si realmente se lleva a cabo y si realmente se lleva a cabo con este fin que están anunciando y esperamos que sea así y va de alguna manera a acompañar muchísimo más este proceso que falta, que es el de leyes que nos protejan un poquito más a nivel de usuarios, sobre todo en la parte previa, ¿no? Porque después cuando pasan los problemas hay mecanismos y hay respuestas. Pero el tema es cómo prevenir, ¿no? Que es donde me parece que todavía está faltando un poquito. Para terminar brevemente, ¿cuál es el posicionamiento de Google en el mundo, en el mercado y qué valor tienes? Bueno, yo creo que el posicionamiento es de un lugar dominante muy, 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 muy grande y este cambio, de hecho, es visto con bastante recelo por otras plataformas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram utilizan el sistema de Google y se, digamos, aprovechan en el buen sentido y en el mal sentido también. Y se retroalimentan. Y se retroalimentan. Cuando Google cambie esas reglas de juego le va a afectar bastante cómo se segmentan esas plataformas. Entonces, también ahí se genera una guerra que ya viene de hace un tiempo y una disputa muy importante. Cómo separa el resto. Exacto. Y las tecnológicas están hoy en un conflicto a ver quién tiene la posición más dominante en el medio de grandes presiones gubernamentales de instituciones que están haciéndole juicios y llevándolos. Vimos lo que ha pasado con Facebook y demás. Entonces, es un momento de cambios, pero también es un momento de una puja muy interesante que vamos a seguir sin duda y que le vamos a ir contando las novedades para que ustedes no se pierdan nada. Gustavo, como siempre, un placer. El placer es mío. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nosotros seguimos con más desayunos informales. Nos vamos en vivo al móvil con...